Ante las alarmas encendidas en Boca Juniors por el caso positivo del arquero Andrada, Juan Zapata recalcó que los protocolos funcionan en el ingreso al país. Ratificar que los protocolos que se ejecutan al ingreso de los aeropuertos del Ecuador funcionan, es por eso que se detectan estos casos. Es por eso que el arquero del conjunto argentino, Esteban Andrada, permanecerá en el país. Se ha dispuesto a través del Ministerio de Salud Pública que realice su aislamiento preventivo obligatorio en el país. El mismo será por 14 días. Se ha coordinado ya con el deportólogo también de Boca. Estamos de acuerdo y se ha generado, vuelvo a repetir, las coordinaciones adecuadas. De esa manera, la máxima autoridad del COE Nacional, Juan Zapata, anunció que el partido por Conmebol Libertadores sí se desarrollará entre Barcelona y Boca Juniors. Contar ya con pruebas RT-PCR negativas, pues no existe una causal de riesgo. Por lo tanto, el partido se lo tiene que desarrollar en el horario previsto. Para Última Hora Ecuador, Daniel Andrade. ¡Gracias!